Sí, la verdad que sí, muy contento de estar aquí con Yolanda y poder poner la piedra fundamental para algo que va a ser un proyecto muy importante a futuro, que lo vamos a llevar a cabo entre las dos intendencias. Esto es lo bueno y que va a ser un pulmón verde importante, tanto para los salteños capitalinos como para los cerrillanos. ¿Ahora cuándo se construirá? ¿Es el presupuesto, no? ¿Cómo lo conseguimos? Siempre el desafío es el presupuesto, pero yo he demostrado en este año de gestión y, bueno, Yolanda también, de que gestionando se consiguen los fondos para poder hacer cosas para la ciudad. ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿Qué obras se tienen previstas? Bueno, en principio nosotros hemos incluido dentro de lo que es el plan bicentenario una obra de caminería de casi dos millones de pesos, que es con lo que vamos a empezar. Y, bueno, después de ahí buscar espacios recreativos, deportivos y todo, y buscar el financiamiento ya sea nacional, provincial, municipal o de donde sea para poder lograr terminar lo antes posible este lugar. ¿Qué objetivos tenemos para este año? Muchos, muchos. De hecho, en el día de ayer, antes de ayer y toda la semana estuve recorriendo distintos frentes de obras en la ciudad, no solamente en el centro y en el macrocentro, sino en distintos barrios. Ustedes podrán verlo porque recorren la ciudad que hay frentes de obras en distintos lugares donde se está haciendo pavimento, donde se está haciendo nivelación de calzada, enripiado, limpieza de espacios públicos, iluminación, un montón de cosas, bueno, que tienen que ver con la gestión y el trabajo que hemos realizado durante todo el año pasado de programación de un año que va a ser de ejecución. ¿En cuánto se benefician los vecinos de esta zona con esta obra? Se benefician muchísimo. Esto es como el parque, este parque de la independencia va a ser algo parecido al parque bicentenario de la zona norte de la ciudad. Bueno, esto va a ser para la parte de la zona sur y para los cerrellanos, ¿no? En definitiva, los cerrellanos están poniendo casi 16 hectáreas para completar las 26 que va a tener este parque. Y bueno, también tiene que ver con la integración de dos municipios que nos queremos mucho porque estamos muy cercanos.